...hacer con el mundo al revés Las noticias no son buenas Tengo miedo a lo que venga Pero tras la tormenta Solo espero que el sol vuelva Quiero bailar hasta amanecer Quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme del que se fue Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empatar para no volver Quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta San Andrés Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero que se vayan Quieres que ya empañan Nada de mi casa Quiero romper la rutina Quiero nueva vitamina Quiero pedirle al chapulín Al chapulín colorado Una de chiquito linda Una de esas pildoritas Para quedarme chiquitita Y subirme en un halcón Que me lleve hasta Japón Hoy me levanté Como azo de las diez Sin saber qué hacer Con el mundo al revés Las noticias no son buenas Tengo miedo a lo que venga Pero tras la tormenta Solo espero que el sol vuelva Quiero bailar hasta amanecer Quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme del que se fue Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empatar para no volver Quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta San Andrés Y quiero que esta noche me dure un mes Agua también Tengo una campana Que anuncia la bordaje Para este viaje Tengo mi boleto De ida sin regreso Ya no hay más tiempo Quiero bailar y no hay más tiempo Quiero que me mire la gente Quiero agarrar el presente Y vacilarme la vida Y vacilarme la vida Mira que todo termina Y ahora es lo que viene pa' encima Y vacilarme la vida Quiero bailar hasta el amanecer Quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme del que se fue Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empatar para no volver Quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta San Andrés Y quiero que esta noche me dure un mes Un mes Un mes Quiero que esta noche me dure un mes Quiero bailar hasta el amanecer Quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme del que se fue Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empatar para no volver Quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta San Andrés Y quiero que esta noche me dure un mes Un mes Un mes Quiero que esta noche me dure un mes Un mes Un mes Quiero que esta noche me dure 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 un mes